Conocimiento que en la estación de servicio YPF de Ruta 3 dos personas masculinas en una camioneta C10 habían cargado combustible con 300 pesos con dinero falso y se habían retirado del lugar. Por medio del centro de despacho de emergencia de 101 de Acada Azul se da conocimiento a la jurisdicción, se monta en operativo y personal de Cacharí que estaba en la Ruta 3 ve una camioneta de similares características que estaba en un local comercial por lo que se acercan y a su vez contratan que habían hecho una compra también con dinero apócrifo. Así que se procedió a la identificación de estos sujetos y a la prensión de los mismos y al secuestro de dinero falso. Estos hombres, ¿de dónde serían oriundos? ¿Y han quedado detenidos? ¿Cuál es la situación de ellos? Esta gente viene del conurbano bonaerense de Merlos fueron identificados, puestos a disposición de la fiscalía quedaron aprendidos pero a posteriori después recuperaron la libertad. Y también se dio a conocer un caso tal cual la semana pasada de esta modalidad de robo tipo mecheras que entran a locales, se llevan ropa y escapan, huyen ¿qué es lo que ocurrió y a quiénes se detuvo? Esta gente eran dos mujeres y un varón una de ellas de nacionalidad paraguaya también habían ido por varios locales la modalidad de ellos es tratar de tomar lo que puedan distrayendo la atención del propietario local o quien atiende un local distraen a esa gente y uno de ellos aprovecha la ocasión para sustraer las prendas tomamos conocimiento que los damnificados fueron cinco locales comerciales uno de ellos dio conocimiento de lo sucedido el personal policial logra la aprehensión de estas dos mujeres primero del varón y a posteriori en la estación de peaje de Parish personal de la comisaría junto con DDI local proceden a la aprehensión de estas dos mujeres que andaban en un Ford Focus y al secuestro de todas las prendas y celular y otros elementos más que habían sustraído en los diferentes locales de esta ciudad Estas dos mujeres fueron detenidas en la ciudad de Azul en las calles porque se hablaba también de que habían estado a las corridas por calle Necochea 9 de Julio y zonas digamos aledañas al centro No, ellas lograron darse la fuga y fueron aprehendidas en el peaje de acuerdo al informe que me hace el personal policial fueron detenidas en el peaje y puestas a disposición de la fiscalía y en el día de ayer recuperaron la libertad Estos casos se atan digamos con una modalidad que hace tiempo se viene llevando gente del conurbano que llega al interior, ¿a qué se debe? Porque acá es más tranquilo en el conurbano ya son conocidos y acá como no son conocidos aprovechan la ocasión pero bueno, el personal policial siempre está trabajando se trabaja coordinadamente con los llamados al 101 el cual da conocimiento a los patrulleros de la zona y bueno, enseguida son interceptados identificados y el personal ya conoce a la gente local y a la foránea y en esta ocasión, bueno se los detuvo y se secuestró todo lo que habían sustraído Le cambio de tema un poquito, comisario semanas atrás hubo reuniones cosas que hacen habitualmente con vecinos del barrio Güemes Dorrego y Ceramista que están preocupados porque han tenido un aumento de hechos de hurtos, robos y también están preocupados por la seguridad al transitar en esa zona porque dicen que hay chicos en motos que andan a altísimas velocidades y provocan algún tipo de incidentes ¿Cuál es la evaluación que hace usted de la reunión que mantuvieron con estos vecinos? Como habitualmente todas las semanas venimos haciendo reuniones con la sociedad de fomento nos reunimos con la gente del barrio Güemes y Ceramista nos pusieron conocimiento de los problemas que ellos de la problemática que ellos tienen tanto delictual como de estos chicos que andan en moto patinetas, bicicletas y bueno, acordamos hacer un operativo semanal para lo cual ya he dispuesto vamos a poner rondines a poner gente que andan en las motos y el centro del despacho de emergencia 101 va a colaborar con un patrullero que ellos tienen que también va a estar afectado en esa zona con el fin de tratar de que esta gente que andan en moto provocando disturbios o en bicicletas que pueden provocar un accidente más los que delinquen bajar esa estadística tanto delictual como contravencional o de los chicos que están molestando en la vía pública por último es importante recordar a los vecinos que ante cualquier hecho por menor que parezca es importante hacer la denuncia o dar aviso a las autoridades policiales siempre el 101 está a las 24 horas cualquier sospecha a nosotros no nos molesta ir sea por pero si sintió un ruido vamos a ir igual siente ruido en el techo en el patio el personal va está para eso hay en cada sector hay un patrullero dispuesto así que no hay ningún problema tiene que marcar 101 solamente y ahí se lo va el personal es convocado y va de inmediato y va de inmediato